La luna En tu playa de mar agitan sus olas En tu momento brilla su mejor estrella Para darle la dicha a mi preciosa arena Por la mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz el paraíso mío De la verde montaña el jibarito canta Un lelola y que signo en el mundo entero Ese es el bello sueño del mejor poeta Que inspirado existe murió soñando Para tu cielo azul y sus verdes cantos Tierra del Edén Isla del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Cuando la luna cae sobre tus palmeras Y tu playa de mar agitan sus olas En tu momento brilla su mejor estrella Para darle la dicha a mi preciosa arena La mañana siempre sale el sol primero Y se llena de luz el paraíso mío En la verde montaña el jibarito canta Un lelola y que signo en el mundo entero Ese es el bello sueño del mejor poeta Que inspirado existe murió soñando Para tu cielo azul y sus verdes cantos Tierra del Edén Isla del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Tierra del Edén Isla del Encanto Eres un encanto y por eso te quiero yo canto Isla del Encanto Yo te lo dije, yo te lo digo, te quiero Isla del Encanto Que aguanta la lancha que voy pa' Catania, mi hermano Isla del Encanto Cuerpo rico yo me muero sin verte otra vez Isla del Encanto Allá en el cielo, San Juan, te hay en mi querer Isla del Encanto Un sombrero de Yarey Isla del Encanto Isla del Encanto Te quiero y te adoro yo canto Isla del Encanto Lole Lola y Isla del Encanto Puerto Rico Isla del Encanto Lole Lola y Isla del Encanto Puerto Rico Isla del Encanto Lole Lola y Isla del Encanto Puerto Rico Isla del Encanto Lole Lola y Isla del Encanto Ay, bendito Isla del Encanto 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 Ay, ya, ya, na, 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 ya, na, 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 te quiero Que no vuelvas más, ya no te quiero Oye mira cosa buena, a mi no volverá pues lo quiero Por tu bien no vuelvas más, ya no te quiero Yo sé que tu vida es cosa buena, yo siempre fui el primero Por tu bien no vuelvas más, ya no te quiero Te pusiste a difamar de mi vida porque dices que yo soy un gamorrer Por tu bien no vuelvas más, ya no te quiero Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Por ti me muero cosita linda, virita moda Por tu bien no vuelvas más, ya no te quiero Oye si te agarro en la quina guarachando, te voy a romper el culumero Por tu bien no vuelvas más, ya no te quiero Nadie, nadie, nadie comprende lo que sufro yo y es por no tener dinero Por tu bien no vuelvas más, ya no te quiero Te vas Te vas Agua Con todo el corazón y sentimientos traemos para ustedes este concierto Aquí yo traigo un mensaje, para todos mis amigos, es un mensaje de amor, pero yo no se lo digo Entonces lo digo yo, con todo mi corazón, es un mensaje sincero, con afecto y con amor Con todo el corazón y sentimientos traemos para ustedes este concierto En la Sonora Borinquén, una gran institución, junto a tu boca Magüey, viene le echando candela Grupo latino y cubano, maracaibo, el buen casino, de otras sorquetas famosas, queridas por las cienfuegos Todo el corazón y sentimientos traemos para ustedes este concierto Concierto de amistad Concierto de amistad, traemos para ustedes este concierto de amistad En la Sonora Borinquén, traemos para usted En la Sonora Borinquén, que viene echando candela a tu nombre Concierto de amistad, traemos para usted Junto a Congbo Kamauê, el rey del Tío Cajmán para bailar Concierto de amistad, traemos para usted ¡Listo! Que la música latina, eso es música divina para usted Concierto de amistad, traigo para usted Es un concierto de amistad para usted Concierto de amistad, traigo para usted Para usted, para usted, para usted, para usted Concierto de amistad, traigo para usted Que la sonora borinquen, que viene echando candela a tu novena Concierto de amistad, traigo para usted Tu acón, tu camagüen, el rey del tío cae más para bailar Concierto de amistad, traigo para usted Para usted, para usted, para usted, para usted Concierto de amistad, traigo para usted Es concierto de alegría, música con melodía para usted Concierto de amistad, traigo para usted Es un concierto de amistad, traigo para usted Es un concierto de amistad, traigo para usted ¡Venga! ¡Venga! Como dice... Ay, Ramón, ya acá la bailer Monina se gasta el ritmo cuando baila con la mano Y no se entiende sentado porque gozar es algo La gente siempre ve algo cuando salen a bailar Monina y Ramón bailando nadie la puede igualar Y mira como baila Monina se gasta el ritmo cuando baila con la mano Y no se entiende sentado porque gozar es algo La gente siempre ve algo cuando salen a bailar Monina y Ramón bailando nadie la puede igualar Monina y Ramón bailando Y la Cienfuegos tocando Oye, en la tumba te trae un manto pa' gozar Monina y Ramón bailando Y la Cienfuegos tocando No, no hay guajera tampoco tango Monina y Ramón bailando Monina y Ramón bailando Y la Cienfuegos tocando Oye, en la Cienfuegos tocando Oye, en la tumba te trae un manto pa' bailar La gente ya esta bailando Y la Cienfuegos tocando Y la Cienfuegos tocando Y la Cienfuegos tocando Y la Cienfuegos tocando Monina y Ramón bailando Y la Cienfuegos tocando La gente ya esta bailando Y la Cienfuegos tocando Monina y Ramón bailando Y la Cienfuegos tocando La gente ya esta bailando Y la Cienfuegos tocando Oye, en la tumba te esta llamando pa' gozar Monina y Ramón bailando Y la Cienfuegos tocando Oye, en la Cienfuegos tocando Y la Cienfuegos tocando Y la Cienfuegos tocando La gente ya esta bailando Y la Cienfuegos gozando Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos A leer cantores Te felicitamos Trayendo temblores Te felicitamos Trayendo temblores Traigo la Azucena Traigo la Azucena La flor de Aleli La rosa de Francia Todas para ti La rosa de Francia Todas para ti Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos A leer cantores Te felicitamos Te felicitamos Trayendo temblores Te felicitamos Trayendo temblores Traigo tu recuerdo Traigo tu recuerdo Traigo tu recuerdo Traigo tu recuerdo Muy dentro de mi También traigo flores Todas para ti También traigo flores Todas para ti Dale pa' ya Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos A leer cantores Te felicitamos Te felicitamos trayéndote flores Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos Alegres cantores Te felicitamos trayéndote flores Te felicitamos trayéndote flores Traigo lindas pacuas, traigo lindas pacuas La flor de alelí y las amapolas todas para ti Y las amapolas todas para ti Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos Alegres cantores Te felicitamos trayéndote flores Te felicitamos trayéndote flores Traigo la azucena, traigo la azucena La flor de alelí y las amapolas todas para ti Y las amapolas todas para ti Hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos Alegres cantores Te felicitamos trayéndote flores Te felicitamos trayéndote flores Alegres cantores ¡Augua! ¡Ajá! ¡Aguanta! ¡Suscríbete! Perfumen de gardenias Tiene tu boca Bellísimos esterios De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O a longas de la mar Tu cuerpo es una copia De Venus y Citeres Que envidia a las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en el alma La virgina de pureza Por eso es tu belleza Del mítico candor Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Perfume de gardenias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfume de Gardenias Tiene tu boca Perfume de Gardenias Perfume del amor Por aquel caminito Me guardé a la montaña Allá en un rinconcito Tengo yo mi cabaña Por aquella llanura Y atraviesa el riachuelo Por entre la espesura Vive la que yo quiero Y todas las mañanas Cuando la aurora va a despertar En mi sembra de caña Si oye el cizote ha de encantar Y todas las mañanas Cuando la aurora va a despertar En mi sembra de caña Si oye el cizote ha de encantar Y como canta el cizote ¡Ay, qué rica! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito! Y dice ¡Ay, nama! Por aquel caminito Que bordé a la montaña Allá en un rinconcito Tengo yo mi cabaña Por aquella llanura Que atraviesa el riachuelo Por entre la espesura Vive la que yo quiero Y toda la mañana Cuando la aurora va a despertar En mi sembra de caña Si oye el cizote ha de encantar Y toda la mañana Cuando la aurora va a despertar En mi sembra de caña Si oye el cizote ha de encantar Y toda la mañana Cuando la aurora va a despertar En mi sembra de caña Si oye el cizote ha de encantar Pero qué rico, mami ¡Jala, paya! Dejó de un tambor Fue que me hizo olvidar Solo, solo, solo Hasta que amanecí Qué placer para mí Olvidarme de ti Solando mi tambor De nuevo soy feliz Alalalala Amor sin carnaval Carnaval sin amor Pero qué amanecer Sin sombre Eso en tu corazón Cuando pienses en mí De doler a pensar Que le coda un tambor Fue que me hizo olvidar Mamá, que le coda un tambor Fue que me hizo olvidar El carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Cuando pienses en mí Te dolerá pensar Que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida Y el tambor Y el tambor fue tu rival El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Si los tambores me llaman Me voy con ellos Para poder Te olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Ay, pero qué fue Que me hizo recordar De tu mal proceder Y tuve que fugar Como dice mami Ay, ay, ay Ay, ay, ay El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Ay, tú no contabas Con mi astucia Cuando lo puse a tragar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Ausencia Y a tú que pensabas poner Alivio a mi penar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Tocando mi tambor Soy bueno También lo soy al cantar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Ay, pero qué fue Que me hizo recordar De tu mal proceder Y tuve que embalar ¡Ah! ¡A gozo mi gente! Sonó, 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 sonó Y hasta que la necesito Que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Fue la cara, la cara, la cara, la cara La cara de payaso En el amor sin carnaval Que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Carnaval sin amor Amor sin carnaval Que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Ay, tú no contabas con mi astucia Cuando lo puse a pegar Que el eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar Pero que fue el que me hizo recordar De tu mal proceder Y tuve que embalar Hay que negra tengo Ahora bailar Hay que negra tengo Ahora gozar Hay que negra tengo Y nada más Hay que negra tengo Ay, que negra tengo Ay, yo no contabas con mi astucia Ay, yo no contabas con mi astucia Y con sabor Vamos Y con sabor Yo tengo una negra Que cuando baila la plena Todo me la mira Porque baila sin pena Yo tengo una negra Que cuando baila la plena Todo me la mira Porque baila sin pena Yo tengo una negra Que cuando baila la plena Todo me la mira Porque baila sin pena Yo tengo una negra Que cuando baila la plena Todo me la mira Porque baila sin pena A vivir Mami Río ¿Qué es lo que me dice, mami? Qué rico Ay, qué negra tengo Para bailar Ay, qué negra tengo Para gozar Ay, qué negra tengo Ay, nada Ay, qué negra tengo Ay, qué negra tengo Qué rico Qué negra tengo Pero qué lindo Qué lindo Más buena Ay, qué negra Ay, qué negra tengo Ay, qué negra tengo Ay, qué negra tengo Ay, qué negra tengo Yo tengo una negra que cuando baila la plena Todos me la miran porque baila sin pena Yo tengo una negra que cuando baila la plena Todos me la miran porque baila sin pena Y se me fue bailando Aléjate de mí, no quiero verte Tu amor es una farsa que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón te siento como espina Y ayer como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tu brillo me engañó pero me queda El amargo sabor de tu mentira No me importa que me pagues con depresión Ni me importa la forma en que me midas Amores como tú no tienen presión Se encuentran al doblar de cada esquina Amores como tú no tienen presión Se encuentran al doblar de cada esquina Aléjate de mí, no te quiero ver Aléjate, aléjate Yo a ti no te quiero ver si a tu vez Aléjate de mí, no te quiero ver Sigue, sigue, sigue tu camino Mujer de cabaret, bandolera Déjate de mí, no te quiero ver Aléjate, aléjate Yo a ti no te quiero, pero si a tu vez ¡Pero la mujer! ¡Gosia! ¡Diabla! ¡Fa rico, mami! ¡Ah! Aléjate de mí, no te quiero ver Tú me pagaste con desprecio No te quiero ver No me importa cómo tú me miras No te quiero ver Tu amor, tu amor no tiene precio No te quiero ver Voy al doblar desde la esquina No te quiero ver Oye, echa pa' acá, echa pa' allá No te quiero ver ¡Y sufre! Aléjate de mí, no te quiero ver Tú me pagaste con desprecio No te quiero ver No te quiero ver No me importa cómo tú me miras No te quiero ver Ay, que no, 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 no No te quiero ver Ay, mujer, mujer, bandolera No te quiero ver Oye, echa pa' acá, echa pa' allá No te quiero ver 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 No te quiero ver